¿Cómo van a ser las actividades durante el día? Misas durante todas las horas, hasta las 1 de la tarde. Luego por la tarde, a las 16 horas, ya empieza la preparación para la misa central, la procesión por el barrio, las 17 la misa, y luego de terminar esa misa, por la tarde continúan las misas hasta las 22, 30 horas. ¿Qué mensaje le puede dejar al pueblo de posadas, de misiones? Sí, aprender siempre a vincularnos entre posadeños, argentinos, necesitamos vincularnos unos a otros, no desvincularnos, al contrario, formar vínculos. Estamos pasando, ¿no es cierto? Y ya como años que venimos acá, más o menos ya sabemos las cositas que le gusta a la gente, como los rosarios, tenemos los cuadritos, tenemos las imágenes grandes, chiquitas, se puede mostrar algo, sí, tenemos así también, ¿ves? Esto, la mayoría es artesanía lo que hacemos. Estas son las oportunidades donde tienen que tratar o intentar vender todo lo que hacen, ¿no? Claro, sí, sí, y nosotros siempre hacemos las fiestas patronales, como Santa Rita, Fátima, la de acá más grande, y después nos vamos al interior también, pero esta es una de las más grandes, Fátima, y esta que es la que más gente concurre. Omar, ¿cómo está el tema de, bueno, los fieles? ¿Se puede ver? ¿Han aumentado? Y los fieles aumentaron, y las ventas bajaron. ¿Las ventas bajaron? Claro, baja un poquito, pienso que la gente no viene con efectivo, con tarjeta, y acá no podemos implementar el tema de la tarjeta, sino sería mejor para los vendedores, ¿no es cierto? Para mí o para la otra gente. Hablábamos con otros artesanos y nos decían, ¿no? Que hoy por hoy la mayoría de las personas vienen para pedir trabajo y no para agradecer, ¿esto también le ha pasado a usted? Sí, 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 porque llevan el santito, una pulserita, lo que sea, y dicen, no, voy a pedir para trabajo, para la familia, y alguno, lógico, para agradecer el trabajo que tienen, lo bien que le va en la casa, ¿no es cierto? También notamos que hay más vendedores que en años anteriores. Esto puede ser que haya aumentado también. Esto dificulta la venta, de algún modo. Claro, sí, a chicas, a veces los vendedores nos quejamos y vendimos menos, pero lo que pasa es que cada vez somos más vendedores. Claro, la gente ve que yo vendo y claro, o otra persona vende y sí, por algo están acá y bueno, se van. Pero ha crecido mucho los vendedores y ambulantes, digamos. Por el pan y el trabajo y por todos nuestros hermanos que están sin pan, sin trabajo. Y también vengo a pedir, como todos, por nuestro país, especialmente pidiendo para que no se apruebe el aborto. Salvar la vida. Salvar la vida, que es lo que hicimos, firmamos, juntamos firma para eso. Hoy vino acompañada, siempre viene acompañada, todos los años. Siempre, todos los años, nosotros vinimos a San Cayetano y entre semana somos promeseros. Tenemos placas, agradecimientos. ¿Cuántos años que viene, digamos? Se derogamos por la iglesia, que estamos del cristiano sin cero. Treinta y pico de años. ¿Ha dado un cambio en la cantidad de gente que viene a pedir trabajo? Mirá, yo sinceramente las veces que vengo al día de San Cayetano hay mucha gente que viene a pedir el trabajo. Y cada uno tiene su lugar de más para... Yo soy una devota de San Cayetano, pero también pertenezco a la Virgen de la Anunciación, a donde está el Santísimo, ¿viste? Pero hoy, como es el día de él, entre semana vengo a pedir y vengo a la misa. Y bueno, eso es lo que pasa. Sí, bueno, agradecer. Gracias al santo y a Dios por conseguir trabajo y mi familia está todo bien de salud. ¿Hace cuántos, muchos años que viene, digamos? No tanto. Hace al menos cuatro o cinco años, creo. Que viene, digamos. ¿Qué le parece que hay cada vez más gente que viene a pedir trabajo? Sí, cada vez hay más, sí. Impresionante, impresionante. Hay que tener fe. Hay muchos que no tienen fe y no creen, entonces se les hace más complicado. ¿Se perdió un poquito la fe? Sí, sí. Ahora se vive más agitado, así más, ¿cómo te decía? Olvidando exactamente. Entonces se olvida. Porque ya está pensando para mañana que a comer, que a los chicos, que... Entonces se olvida mucho y se olvida. ¿Y esto por ahí que la gente que consigue trabajo como ustedes, pues, no viene ya casi a agradecer, digamos? Es un mal agradecido. Hay que venir los mismos, porque no pedir para uno solo. Hay que pedir para la población, para toda la humanidad. Para los que no tienen. Claro, para los que no tienen. Porque así como yo vengo a pedir, hay otros que vienen y hacen las mismas cosas. Piden también para que tengan trabajo. Entonces eso es lo importante, no quedarse, no quedarse. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, San Cayetano, que vienen a agradecer, a pedir trabajo. ¿Cuál es la cuestión de su visita? Principalmente agradecer. Y otra también, recordar que esta iglesia fue la iglesia que estaba allá en el bajo, donde ahora hay la aduana argentina. Y yo nací, me crié en ese barrio. Y la iglesia era nuestro lugar de esparcimiento, de llegar a compartir. Hoy justo le dije a mi esposo, me acuerdo, antes las kermeses que había, que hacían a la tarde la procesión, después la misa, las kermeses de la noche, que había dedicatoria. Mi hermano es el que hablaba por el micrófono, digamos, y él, el que tocaba las músicas, dedicaba a las chicas, a los muchachos. Me acuerdo, ¿no? De mi juventud y de mi niñez allá en el barrio, ¿no? ¿Hace muchos años que viene a San Cayetano, digamos? No, no, yo te digo que la iglesia estaba en el barrio allá, ya te digo, nos criamos ahí, esa iglesia es... Y cada año vengo, yo vivo acá en Miguel Anús, y venimos cada año acá porque es mi lugar de, digamos, de refugio, de agradecimiento y de recuerdo de que San Cayetano fue todo para nosotros. ¿Y nota que viene cada vez más gente, digamos? Siento que hay menos, menos, menos entusiasmo. Creo que por las situaciones, por lo que la gente va pasando y hay menos entusiasmo porque también las personas van cambiando, ¿no? Se han perdido un poco la fe, la esperanza, ¿puede ser? No creo que eso, pero que la gente va cambiando, va cambiando un poco en el sentido de que está un poquito más viviendo otras prioridades y esto hay que darle prioridad. ¿Usted qué le parece, digamos, que, bueno, hasta ahora no hay mucha gente todavía, pero a la tarde va a ser la misa seguramente muy convocatoria, ¿van a venir, digamos, o solamente ahora un rato? Yo creo que todavía es temprano, pero un poquito más tarde, yo creo que año pasado lo mismo, vinimos más o menos a la misma hora, pero para la hora que nosotros íbamos ya había mucha gente, así que yo creo que va a volver a venir mucha gente otra vez. ¿Qué se pide? Si uno ya tiene trabajo, además de agradecer, ¿qué se pide? ¿La continuidad? También trabajo para los hijos, para los hijos que nosotros tenemos hijos que están todavía trabajando, nosotros ya somos jubilados y tuvimos buenos trabajos y buena vida, buen pasar, como quien dice, gracias a San Cayetano. Y a la fe que le tuvimos siempre, nunca nos faltó y principalmente el pan en la mesa para los chicos y trabajo, agradecer y pedir trabajo para nuestros hijos y para toda la juventud, para el resto de la juventud que está necesitada en este momento de mucho trabajo y de muchos chicos que necesitan pan en la mesa, principalmente por eso. Y venimos a agradecer, agradecer principalmente. Antes que nada hay que ser agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Gracias. Yo veo a veces en los horarios de la noche o la misa central, sí, viene mucha gente, viene mucha gente. Sí, sí, sí. Lo que consultamos por ahí con otras personas es que a lo mejor notan algunos que muchos vienen a pedir trabajo, pero por ahí después una vez que lo consiguen, medio que ya no siguen, no sé si es tal así o bueno, depende de cada caso. Claro. No, yo en el entorno. No necesariamente con cosas que tenga que ver con San Cayetano, sino que se trata de aprovechar la oportunidad ante la convocatoria de gente para vender. Claro, sí, pero en todas las fiestas patronal, sí, yo creo que es parte de la cultura nuestra. Que en la fiesta patronal es una oportunidad para los vendedores ambulantes y está bien que lo aprovechen. Pero creo que no hay que tirarle para abajo a la gente con que está difícil, con que todo no se puede. Si no, nos vamos a deprimir todos. Y yo creo que a pesar de que está difícil, tenemos un gran país y si hay gobernantes corruptos o no, ellos tendrán que dar cuenta. Y nosotros los trabajadores tenemos que seguir luchando, no nos queda. Pero yo creo que la fe no hay que perder. Muchísimas gracias. ¿Por qué agradece y por quién pide? Agradezco por el trabajo de la familia y pido por todo el pueblo argentino para que todos tengan pan y trabajo. ¿Porque todos los años viene? Todos los años, sí. Y hoy una vez más para cumplir con San Cayetano. Una vez más para cumplir, para agradecer más que nada. Perfecto, maestro. ¿Usted también, devoto de San Cayetano? Igual que ellas. Todos los años estamos acá juntos. Venimos a agradecer y a pedir también. ¿Notan que viene cada vez más gente, menos gente? ¿Cómo ven ustedes? Este año veo un poco menos gente, pero siempre acá está lleno. Pero hoy no sé cómo. Pero capaz vengan más tarde porque a la tarde la misa se entra. Bueno, y la cuestión pasa por agradecer en el caso de conseguir trabajo. ¿Pero notan que las personas que lo consiguen dejan de venir o ustedes que vendemos? Bueno, ahí no sabría decirle, cada uno tiene su fe. Pero no, si se ha perdido la fe o la esperanza, eso me... Perdón, no lo entendí. Si se ha perdido un poco la fe o la esperanza, digamos, para las fiestas. Algunos por ahí sí, pero nosotros siempre tenemos la misma fe. Por eso estamos siempre todos los años acá. Agradecer, agradecer. Porque tengo una perrita que me entregaron, que me dieron toda lastimada. Y la salvamos. Y entonces vengo y le pido a San Cayetano. Me ayuda a tener para darle el pan. Y para mí también, y ya estoy vieja. ¿Para la familia? Para la familia, dando gracias porque todos tienen trabajo. Y pidiendo que no se queden sin trabajo. ¿Y cómo ve la situación, digamos, a nivel del país, de la provincia, de la ciudad en general? Está difícil, está difícil. Para muchas familias está muy difícil. Yo ya estoy realizada, pero yo miro mis sobrinos, mi familia, ¿no es cierto? Los que vienen atrás, que están llenos de sueños y no sé si van a poder cumplir o no. Y acá, puntualmente, en San Cayetano, ¿ve la misma cantidad de gente que años anteriores? ¿Ve que viene menos gente? Porque yo vengo solamente para el día de San Cayetano. Yo vivo allá en la Tampor de Tacuarí. Bueno, pero en cada fiesta de San Cayetano, ¿ve que antes venía más gente, ahora menos? Y sí, lo que pasa es que hoy entre semana mucha gente trabaja. Hay mucha gente que vive al día. También no puede dejar un día sin trabajar porque tienen que llevar el pan a la familia. Pero vienen y a la tarde, a la procesión suele haber muchísima gente. Pero yo suelo venir a la mañana porque participo en la misa. Para mí es sagrada la misa. ¿Cuántos años hace que viene? Y yo, desde que era jovencita, cuando esto no estaba todavía. Cuando estaba allá al lado del río, allá abajo, cerca al puente, ahí ya me iba. Una fiel de verdad, digamos. Sí, yo soy una persona de oración, ¿no es cierto? Me voy a San Cayetano, me voy a San Roque. Cuando hay, el domingo estuve en el seminario. Yo soy una persona de oración y le doy muchas gracias a Dios. A mí me ayudó mucho. Y me mantiene, sos serena. Yo duermo en paz, feliz.